¡Atención! 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 Empiezo diciendo lo que es obvio. Estoy, creo que estamos muy emocionados. ¡Atención! 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 Estamos muy emocionados. Ustedes recordarán allá por 2019, cuando asumimos una provincia a la que denominamos Tierra Arrasada. Recibimos una provincia que era Tierra Arrasada. Después han pasado años difíciles de dificultades, a veces inesperadas, inéditas, y las hemos atravesado. Es por eso que lo que emociona y emocionó todo el día de hoy, es ver el respaldo, el acompañamiento, la fuerza, la alegría, la convicción que le puso el pueblo de la provincia de Buenos Aires. ¡Atención! 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 Así que quiero empezar... ¡Atención! 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 Quiero empezar agradeciendo a los y las bonaerenses, hayan votado como hayan votado, porque este año estamos cumpliendo 40 años de democracia, este año votamos por décima vez candidato a presidente en la Argentina y quiero decir y dejar en claro que esta democracia se basa en la profunda memoria de una noche genocida y que este voto significa dictadura nunca más. ¡Atención! ¡Atención! Quiero agradecer a los militantes, a las militantes. ¡Atención! ¡La paz, la paz, la paz, la paz! ¡Atención! 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 Bueno, quiero agradecer también y acá dentro y allá afuera hay una muestra de eso, a las ganas que le puso nuestra militancia los verdaderos protagonistas de la campaña de Unión por la Patria, de una campaña del peronismo, son los y las militantes de la Provincia de Buenos Aires. Esto habla de que no nos venció ni la resignación ni la antipolítica. Quiero agradecerles también, muchos de ellos están acá, otros están todavía en sus territorios, a los ministros militantes del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a un gabinete que fueron incansablemente para que llegáramos acá y quiero hablarles también a los intendentes electos hoy de toda la Provincia de Buenos Aires, oficialistas y opositores. Este gobierno trabajó sin discriminar porque atrás del partido político que pueda tener un intendente, está lo más importante, los vecinos y vecinas de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a seguir trabajando de esta misma manera. Quiero agradecer también a todos los candidatos y candidatas, quiero agradecerle muy especialmente a Cristina Fernández de Kirchner por su acompañamiento permanente. Ustedes saben... Cristina, el corazón, acá que Dios vive para la liberación. Cristina, 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 el corazón, acá que Dios vive para la liberación. Cristina, ustedes saben que en este tiempo atravesó Cristina un atentado contra su vida, atravesó también la proscripción y sin embargo sigue liderando y nunca nos llamó a caer ni en el rencor ni en la revancha. Vale de ejemplo para los que usan el odio y la violencia. Quiero agradecerle también... Quiero agradecerle también... Quiero agradecerle también... a una enorme militante que fue también intendente y que me acompaña hoy como vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires. ¡Vero! Enorme vicegobernadora, enorme compañera. Y por último, si me permiten, agradecerle a mi familia, a Soledad, a León, a Andy, a mi vieja... A mi vieja, a mis hermanos y a todos mis amigos, la verdad que... Acá veo también y me olvidaba porque hicimos un maravilloso acto en Arsenal el 17 de octubre, cerramos la campaña, el Día de la Lealtad, gracias a los compañeros y compañeras sindicalistas, representantes de trabajadores de todos los sectores, acompañaron a este gobierno... ¡Gracias, Tula! ¡Gracias, Tula! ¡Gracias, Tula! Miren, los bonaerenses, las bonaerenses votaron hoy porque fueron convocadas a hacerlo para defender todo lo que se ha logrado en estos años, lo que hemos avanzado en materia de educación, de salud, de infraestructura. Ustedes saben y no lo vamos a repetir hoy, este triunfo también es de los pibes y pibas que pelearon por sus computadoras, por su viaje de egresados, votaron por lo que conseguimos para defenderlo, pero convocamos al pueblo de la Provincia de Buenos Aires muy conscientes de las dificultades que hay para que votaran también por todo lo que nos falta. Fue un voto por lo conseguido, fue un voto por lo que nos falta, pero permítanme decir, fue un voto por la democracia, fue un voto por la memoria, fue un voto por las Malvinas que son y serán siempre argentinas, fue un voto también por el respeto a los laburantes, malditas, fue un voto por la memoria y fue un voto por la democracia, esto no es porque trataron de instalar que había un cambio fundamental en el sentir, en las tradiciones, en la cultura, en nuestra historia, que nuestra sociedad había resuelto no defender más la salud pública, universidad pública, que había resuelto no defender la escuela pública, que había resuelto no defender todo lo conseguido en materia de derechos, que había resuelto no defender un Estado presente, se equivocan. En la provincia de Buenos Aires, la enorme mayoría sabe que hay problemas, pero que se resuelven con más Estado, no con menos Estado, con más solidaridad, no con egoísmo, que se resuelve no egoísta, sino pensando en los otros y las otras, que se resuelve tendiendo de la mano al que lo necesita. Fuimos un pueblo solidario, siempre lo fuimos, la provincia de Buenos Aires sigue creyendo en más Estado, en más solidaridad, en más patria. Pero quiero decir también que en la provincia de Buenos Aires hoy hemos tenido un triunfo por 20 puntos. para muchos inesperado, pero ¿saben qué? Vamos a dejar aquí sentado que ni la provincia de Buenos Aires, ni ninguna otra provincia, ni ningún municipio se salvan solos. Por eso, la decisión de la provincia de ir en conjunto con la elección nacional tuvo que ver con empujar un proyecto político. Y creo que puntos centrales que están en discusión, por lo menos en la provincia, quedan bastante claros. Primero, la dignidad no es un negocio. Segundo, los derechos no dependen de la ganancia. Tercero, la libertad solo se alcanza cuando hay igualdad de oportunidades. La vida, nuestra vida, no es un mercado y la patria, la patria no se vende. Tenemos una provincia que es el corazón productivo de la República Argentina. Tenemos una provincia que es una provincia de producción y de trabajo. Tenemos una provincia donde no nos sobra, sino que nos falta todavía salud pública, educación pública, que nos falta todavía avanzar en materia de seguridad y por eso quiero decir que necesitamos políticas a nivel nacional que sean políticas respetuosas del federalismo, constitutivo de nuestra nación, que sean políticas que también la banca pública decían por ahí, ahí está la bancaria. Muchas gracias, muchas gracias al Banco Provincia de Buenos Aires, a la cuenta DNI. Pero necesitamos políticas nacionales que incentiven y fomenten el crédito productivo. No es contra un partido, no es contra un gobernador. Es la provincia de Buenos Aires que por sus necesidades, por su naturaleza, por su estructura, necesita en el gobierno nacional políticas que agranden la oferta universitaria. Por eso, de nuevo, decirle gracias al Congreso Nacional por darnos 5 nuevas universidades en la provincia de Buenos Aires, no sobran universidades, faltan universidades. Necesitamos un gobierno nacional que impulse políticas también destinadas a la integración de nuestra provincia, necesitamos sus obras, necesitamos los puertos, necesitamos el canal Magdalena y necesitamos que aquello que dicen las urnas valga más que lo que reclama y exige el Fondo Monetario Internacional. La provincia no se salva sola, necesitamos todo lo que acabo de nombrar y es por eso que digo hoy que necesitamos que el próximo presidente de la Argentina sea Sergio Massa. Su compromiso con el federalismo, su compromiso con la producción, con la infraestructura, con las universidades, con la distribución de la riqueza, con la mejora de los salarios, su compromiso con una provincia de Buenos Aires que siga siendo cuna de la industria nacional. Eso es lo que necesitamos por eso y para terminar, quiero decir que hoy agradecemos al pueblo de la provincia habernos dado este impulso y este acompañamiento. Vaya nuestro compromiso con nuestra provincia, con sus trabajadores, con sus sectores medios, con los empresarios, con los empresarios, con aquellos que creen profundamente en la democracia, en la memoria, en la verdad y en la justicia. Por eso convocamos también en nuestra provincia no sólo a quienes están en nuestro partido, sino también a radicales, socialistas, a cualquier agrupación, a cualquier partido que esté dispuesto a defender la soberanía, la memoria, la producción, el trabajo. Y quiero decir que este triunfo solamente nos da fuerza, pero que la campaña no terminó. La campaña no terminó en la provincia de Buenos Aires a partir de mañana. La campaña no terminó. La campaña termina cuando Sergio Massa sea el próximo presidente de la Argentina. Nadie descansa, nadie para. No nos alcanza con la provincia. Ahora necesitamos un gobierno nacional comprometido con el pueblo, comprometido con su felicidad y con la grandeza de nuestra nación. Compañeros y compañeras, de todo corazón, muchas gracias. Los quiero mucho más a presidente. Muchas gracias. ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Y más a presidente! ¡Y más a presidente! ¡Y más a presidente!